Que cuando niño se me fue, cuando me diga vuelvo a mí, renacer por Jesús. La raíz del país que pasó con su lecilla, sol y sangre y piel, del eterno aquel que me dio su semilla. Adiós el amigo, que largo sin vos será el camino, por la tristeza, la mesa y el pan.